Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigo Kei. ¿Qué tema tenemos hoy en nuestro podcast? Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que para muchos a lo mejor os resultará familiar, pero hemos pensado que hay gente que sobre todo a lo mejor desconoce completamente este mundillo que le puede resultar interesante que concentremos en este episodio cosas o temas que hemos tocado en otros episodios, que está la información, pero desperdigada en otros capítulos. Y hoy vamos a hablar sobre el kayak de mar. Y este episodio, si te lo sabes todo, yo por lo menos te lo recomiendo, pues que no sé, si tienes un cuñado o ese compañero de trabajo pesado, que yo quiero hacer kayak, 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 pues le dices, mira, escúchate este capítulo del kayak de mar y luego hablamos. Efectivamente, efectivamente. Mejor que darle a oír todos los capítulos, que también, ¿vale? Con este capítulo vamos a intentar dar una visión genérica de lo que es el kayak de mar, concretamente, que es nuestro palo fuerte de la baraja, ¿vale? Y luego ya, si te interesan temas, pues tenemos capítulos hechos sobre algunos de los temas que vamos a tocar aquí de refilón para dar una visión de conjunto, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar del kayak de mar. Sí, y no estaría mal, pues, poner un poco en antecedentes a la gente de cómo se inventó esto, porque, claro, hemos hablado en algún capítulo y pretendemos hacer uno específicamente, digamos, sobre la historia, digamos, más antigua del kayak, de dónde viene y tal, porque es un tema apasionante, porque, precisamente, pues, bueno, como hemos comentado en algún capítulo, los Inuits vivieron en diferentes partes del círculo polar y estaban enfrentados, digamos, a diferentes situaciones o diferentes medios, ¿no? Y, entonces, ellos se caracterizaron por adaptarse perfectamente al medio. Y dentro de esa línea, pues, claro, según dónde vivían y para qué utilizaban el kayak y el uso que le daban, pues, hicieron un tipo de embarcación, pues, súper, súper, súper especializada. Pero, pero, lo que entendemos nosotros como kayak de mar es de una zona muy concreta y de no hace tantos años. Entonces, buceando nuestro sistema de, digamos, de documentación, nuestro servicio de documentación, perdón, y todo con el ánimo, pues, con detallar, pues, o sea, para detallar, mejor dicho, lo que ya más o menos intuíamos. Y es que el kayak de mar proviene de una zona muy concreta de Groenlandia, concretamente de la zona oeste de Groenlandia, que, digamos, es la zona más habitada y es en la que, normalmente, pues, si tienes la ocasión de viajar, hacer kayak o hacer otro tipo de actividades, pues, es, digamos, la más turística, ¿no? Y, bueno, contando un poco, nosotros no hemos estado allí. ¿Tú has estado aquí? De momento, no. Bueno, una o ninguna vez. Bueno, a ver si alguna vez vamos a lo que llaman la meca del kayak, ¿no? Y, bueno, esta zona, pues, es una zona que existen así sitios parecidos a fiordos, pero, bueno, el, digamos, el mar está bastante presente y, sobre todo, pues, el viento puede dar bastante duro, ¿no? Entonces, los kayak que se utilizaban en esta zona eran para cazar, focas, hasta donde yo sé y he leído, y son unos kayak altamente marineros. ¿Qué quiere decir marineros? Pues, que funcionan muy bien para ir por el mar. Y, además, hay que pensar que en algunas épocas del año, porque todo el año no pueden navegar, obviamente, también pueden encontrar, pues, trozos de hielo, ¿sabes? Que no conviene arrimarse mucho, pero, bueno, hay que tener cuidado con ellos. Entonces, estos kayaks son bastante específicos, bastante especializados, ¿no? Y son kayaks muy estilizados, bastante largos y de poco volumen para, digamos, no ser muy sensibles al viento y, en el caso de volcar, pues, facilitar el esquimotaje, o sea, volver a reingresar, a dar la vuelta sin necesidad de salir al agua. Sí, porque alguno probó a salirse y nadar y le hicieron un entierro muy chulo cuando consiguieron descongelarlo. Por eso era necesario esquimotar sí o sí. No sé cómo aprenderían, porque la verdad es que en aquellas aguas no me imagino diciendo, José, venga, hoy vas a aprender a esquimotar. Y si no aprendo, si no aprendes, pues, no aprenderás ya nunca, no te preocupes. Si no aprendes, te lloraremos. Si no aprendes, te lloraremos. Y, bueno, un señor, un escocés que se llamaba Kane Taylor, pues, era un señor de la universidad, interesado en temas antropológicos, ¿no? Y sobre la década de los 50, del siglo pasado, pues, este señor Kane Taylor, pues, estuvo pasando veranos allí con los inuit del oeste de Groenlandia. Y, bueno, por lo que sea, pues, le llamó especialmente la atención el tema de los kayaks que utilizaban y lo bien que iban, ¿no? Y no sé si fue al segundo o tercer viaje, pues, a un artesano local de la zona, pues, le pidió que le fabricase un kayak que se denomina Skin on Frame, ¿no? Que es una estructura en aquella época de maderas, antiguamente lo hacían con huesos, básicamente de cetáceos y tal, y con piel de foca. Y este señor cogió ese kayak artesanal que le hicieron y se lo llevó, pues, a su país, al Reino Unido, ¿no? Y, bueno, pues, en diferentes lagos y en diferentes zonas, pues, hizo, pues, un poco de proselitismo, hizo un poco de campaña y, bueno, entre sus amiguetes, pues, lo empezaron a probar y lo bien que navegaba, sobre todo, pues, cuando lo utilizaban en condiciones así más complejas. Y empezó a imitarse ese kayak, digamos, con una estructura de madera y de lona. Hasta que alguien, sobre el año 59, aproximadamente, pues, tuvo la feliz idea de hacer ese mismo modelo, modelo un poco modificado, en fibra. Porque en aquel entonces, pues, aparte de la fibra, de vidrio y de la madera, pues, pocos materiales más habían para hacer kayak. Y ese fue, digamos, el germen de lo que consideramos el kayak de mar moderno. Porque del Reino Unido ya se, digamos, exportó, pues, al resto de países. Efectivamente. Y el modelo de kayak que se exportó ha devenido en ser, pues, en principio... A ver, hoy tenemos una gran variedad. Bueno, pero el principio de todo esto, pues, tenemos que pensar en un aparato cerrado. Ya hemos hablado en un capítulo de tipos de kayak, donde hemos hablado que hay autovaciables y hay cerrados. Bueno, pues, esto eran kayak cerrados porque provenían de aquellos kayak inuits en los que tenías que ir, digamos, estanco para que no entrase agua congelada dentro del kayak si llegabas a volcar. De una eslora de 4 o 5 metros en adelante, de un ancho como máximo de 60 a 66 centímetros, aunque hoy en día navegamos en cosas que tienen hasta 40 centímetros de ancho, ¿vale? Con poco volumen fuera del agua, poca obra muerta. A la parte de los barcos que está dentro del agua se le llama obra viva, y a la parte que está afuera se le llama obra muerta. Y esa obra muerta, pues, es una vela. El viento impacta y lo gira y hace que vaya hacia donde él quiera, no hace donde tú quieras. Entonces, poco volumen de kayak fuera del agua. Un casco, aunque luego hemos hablado también de la forma de los cascos. Bueno, pues, hay cascos que se desenvuelven mejor en aguas movidas, aunque corren menos, y otros, pues, que ya en agua plana ya son una bailarina, ¿vale? Por supuesto, con una línea de vida, o sea, una cuerda que recorre todo lo que es el borde, las regalas del kayak, para poder agarrarte, en el caso hipotético de que vuelques y no estés en el círculo polarártico, pues, que te puedas agarrar para hacer tiempo hasta que te vuelves a meter dentro. Debe ser estanco, en cierta forma, o estanco todo él cuando llevas el cubrebañeras, ¿vale? O que por lo menos tenga tambuchos, tenga tambuchos para, aparte de llevar equipaje, sirvan de reserva de flotabilidad, ¿vale? Esos tambuchos, pues, puede llevar varios y aunque tú les metas cosas, sigue siendo una reserva de flotabilidad porque lo principal que hay dentro es aire. Entonces, aunque tú vuelques y te quites el cubrebañeras y entre agua en la bañera, el kayak sigue flotando mientras los tambuchos sigan estancos, ¿vale? Tenemos que pensar que el kayak, en cualquier caso, es un elemento minimalista. Es algo en lo que hay poco para estropearse, hay poco para arreglar, hay poco, aunque al final, bueno, vemos a castillajes y kayaks que llevan ahí muchas, pero que menos, en este caso, menos es más cuando se trata de moverse con él. Sí, pensemos sobre todo, incidiendo un poco a lo que has venido diciendo de la estanqueidad y tal, y es que es muy importante de que la posibilidad de que un kayak de mar se hunda, pues sea muy, 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 muy remota. ¿Por qué? Pues porque en el kayak de mar es muy fácil de que volquemos y no tengamos cerca la orilla. Entonces, la opción de llegar nadando o de sacar el kayak para, digamos, volver a subir, pues es muy complicada. Entonces, hay que contemplar esa posibilidad de volcar lejos de la orilla y tanto hay que evitar que el kayak se hunda o que le entre agua demasiado, además de tener muy controlada, pues siempre las opciones para reingresar al kayak estando en el agua, o bien con ayuda de un compañero o compañera, o bien solo. Ese es un detalle muy importante. También veréis que en algunos sitios, pues claro, llaman a kayak, pues a cualquier piragua, a cualquier embarcación, digamos, que se mete dentro del mar. Claro, se podría aceptar, pero bajo nuestro punto de vista, pues un kayak de mar debe reunir todas las condiciones que tú muy bien has apuntado. Porque otras embarcaciones que tengan unos requisitos diferentes, por ejemplo, que no lleven línea de vida, que sean más cortos, que sean más anchos, pues sí, como pueden ir, pueden ir por el mar. Pero la experiencia que van a ofrecer, pues no va a ser ni tan satisfactoria, ni vas a poder hacer tantos kilómetros, ni lo vas a manejar tan bien, como digamos un kayak de mar más ortodoxo, con todas las características que tú has dado. Mal que bien, lo que quieres con el kayak es desplazarte. Entonces, desplazarte con el mismo esfuerzo, porque lo normal es que quieras desplazarte a remo, podríamos decir, realmente es a pala, ¿vale? Y que quieras desplazarte, pues a la mayor velocidad posible, pero sin perderte el paisaje, ¿vale? Entonces ahí las dimensiones influyen. Sí, no, y además hay que tener en cuenta que, claro, el mar es un entorno muy diferente a un río o un lago, en el sentido de que en el mar, pues, estás más expuesto al viento, no te puedes esconder. Y el mar, pues, hay días muy buenos, que están con una basada de aceite, pero normalmente hay olas y se mueve. Entonces, claro, debe tener unas características, pues, que tanto el viento como, digamos, las olas, pues el kayak las gestione bien. Y además esas proporciones que tenga el kayak, pues, como tú muy bien has apuntado, que te permiten hacer, pues, distancias, digamos, bastante largas del orden de... Para que os hagáis una idea, con un kayak de mar, un palista así medio, pues puede conseguir fácilmente medias de 6 kilómetros por hora. Entonces, sacad la calculadora y fácilmente veréis, pues, las distancias que podéis cubrir, pues, según el tiempo y según vuestras fuerzas, ¿no? Y es todo esto lo que os comentamos, que debe ser una embarcación, pues, que precisamente, pues, esté pensada, pues, para hacer distancias ya importantes y luego, sobre todo, que tenga un compromiso entre maniobrabilidad, ¿vale? Pero que a la vez mantenga la dirección. Con la oferta comercial que hay hoy, hay un kayak para ti. O sea, da lo mismo que seas alto, bajo, flaco, fuertecito, aunque estés bizco. Hay un kayak para ti. Han evolucionado los diseños muchísimo. Incluso en el capítulo de surfskis, hay un surfskis para ti, si es lo que estás buscando. Sí, no. Muchas veces, una pregunta que a mí, desde luego, sí que me hacen muchas veces, es, ¿hay tallas de kayak? Pues no. Los kayaks, pues, no se fabrican con tallas. Sí que es verdad que, digamos, los fabricantes, digamos, más expertos, pues, a partir de un diseño de casco, pues, juegan con el volumen, digamos, de la tapa, de la tapa superior, de la cubierta, y hacen embarcaciones de más o menos volumen, ¿no? Pero lo que son tallas, no existen tallas. Entonces, normalmente, los kayaks de mar están diseñados, pues, digamos, pues, para un tamaño, o sea, un estándar medio de tamaño. Para un peso, digamos que el fabricante dice que con un rango de peso es como mejor va a un kayak. O sea, te dice, este kayak es para una persona que pese entre 60 y 90, por ejemplo. Entonces, y ahí es cierto que el mismo kayak no se hace en varias tallas, como la ropa del corte inglés, ¿vale? Gracias al corte inglés, por cualquier patrocinio que puedes hacer, ¿vale? No se hace, pero seguro que hay un kayak para ti. Sí, si este que te gusta no se adapta a tu peso, una de dos, o pierdes peso, o ganas peso, o buscas uno similar que se adapte a tu peso, porque a verlo, ahí lo. Conocemos gente muy pesada que va en kayak y va fantásticamente, y conocemos auténticos pesos pluma que van en kayak y van fantásticamente. Hay un kayak para ti, seguro, seguro, seguro. Independientemente de tus habilidades, y eso va relacionado con la estabilidad. Hay quien necesita un kayak muy estable para garantizar que no se bañe cuando no quiera, ¿vale? Y directamente relacionado también con tu habilidad, con tu fortaleza, con todas tus habilidades que pueden variar a lo largo del tiempo. Conforme vayas gastándolo, pues muchas personas son las que empiezan con un kayak, y aquí te decimos lo mismo que con las bicis. La mejor bici es la que ya tienes, el mejor kayak es el que ya tienes. Y luego con el tiempo, pues ya sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que le falta al que tienes, qué es lo que quieres que tenga tu próximo kayak. Vas probando cosas y vas leyendo cosas, y vas yendo hacia algo que se adapta más a ti, porque tú también vas evolucionando. Como decía un filósofo griego, nunca te bañan tus peces en el mismo río. Tú no eres el mismo de ayer, ni eres el mismo de mañana. Mañana serás con un poco de suerte más hábil que hoy, ¿vale? Y sin suerte más delgado también. Y entonces podrás optar a otro modelo de kayak. Sí, de todas maneras que hay un detalle que también hay que apuntar, es que además del peso de la persona, también normalmente los fabricantes lo que sí que especifican es el peso máximo admitido, porque te consideran a ti y el equipaje que puedas llevar. Y yo personalmente, si aceptáis un consejo, pues el kayak no es como la ropa cuando eres pequeño, ¿no? Cóprase la grande y le valdrá para siempre. Yo, por ejemplo, pues el kayak que tuve durante muchos años era un kayak Sea Wolf, que sí, o sea, tenía un volumen bestial. Ahí me cabía la tienda de campaña, la bicicleta, la bolsa nevera, pero claro, o sea, todo eso repercutía en que era un kayak muy aparatoso, muy voluminoso, muy difícil de manejar fuera del agua, muy sensible al viento. Entonces sí que un kayak grande, a no ser que seas muy pesado de tamaño o que lo vayas a cargar mucho en un viaje con bastante autonomía, pues es preferible que no. O al menos tienes que hacer balance de lo que quieres. Si tu prioridad va a ser viajar, pues oye, no te compres un kayak, que solo puedas meter el cepillo de dientes, unos calzoncillos y una muda, ¿sabes? Porque luego cuando te vayas de viaje vas a sufrir. Luego también hay que apuntar de que, aunque no hay mucha oferta, pues normalmente de media, pues las chicas siempre tienen un peso menor a los chicos y una talla menor. Y hay algunos modelos de kayak que se hacen un poco pensados, pues para las chicas o incluso chicos, que los hay bastantes, que yo conozco unos cuantos, que son pequeñicos. Los tirillas. Los tirillas. Sí que hay que decir que en esa línea kayak para chavales no suelen haber, ¿vale? También es verdad que yo, bueno, tú has tenido hijos, yo también, y sabemos pues que cuando tienen de 12 a 15 años, pues pegan ahí un acelerón que se hacen adultos y entonces, digamos, comprar un kayak chiquitito, ¿vale? Que sea así para media adolescente, pues tampoco nos suele compensar, ¿vale? Ahí sí, en ese caso sí que valdría el recurso de cómpraselo grande y así le valdrá para un tiempo. Bueno, todo se compra y se vende. Cuando tú y yo empezamos, era difícil comprar nuevo, no había mucha segunda mano, no había mucha variedad. Hoy hay nuevo, hay de segunda mano, kilómetro cero, hoy hay variedad y calidad y variedad de precios en casi cualquier cosa que busques. Entonces, es más fácil poder cambiar de embarcación. Sí, en todo caso, yo a la gente que empieza, y si tú que lo estás escuchando, es tu caso, ¿vale? Que nunca has tenido un kayak de mar, yo si estás empezando, sí que te recomiendo que elijas un kayak que sea cómodo y un kayak que sea estable. ¿Cómo sabes si es cómodo? Bueno, pues un poco en función, digamos, del tamaño de la bañera, un poco por medidas objetivas, es difícil de saberlo, pero si te sientas y entras y sales con facilidad, ya es muy buena referencia. Y eso es muy clave, porque no sé tú qué hay, pero bueno, yo la gente que he llevado a hacer kayak y luego me han dicho, toma, ahí tienes el kayak, te vas a tomar por culo y no quiero saber nada más del kayak. Normalmente eso me ha pasado, pues porque se ha sentado y claro, al ir en un espacio relativamente reducido, pues claro, se te cargan los riñones, se te duermen las piernas, no me puedo mover, me agobio. Entonces, la comodidad es bastante importante, pues sobre todo si estás empezando. Y luego el tema de la estabilidad también es importante, porque si empiezas a hacer kayak y cada dos por tres te estás cayendo en el agua, aparte de mojarte y resfriarte, pues vas a coger mucha inseguridad. Y te vas a enfadar. Y mucho. ¿Y cómo sabemos si un kayak es estable o no es estable? Pues bueno, no hay una receta mágica, pero... En general, más ancho, más estable. Correcto. Correcto. ¿Y cuánto es más ancho? Bueno, pues una buena referencia serían 62, 63 centímetros, ya es un ancho bastante. 64 centímetros es un buen ancho, un casco de nube, un casco de nube ancha, o sea, con canto vivo, hay alguna foto ahí en Facebook al respecto, suelen ser más agradecidos, más estables que los de casco redondo, que tiene una estabilidad primaria que te da un sustillo, ¿eh? Entonces, pero volvemos a lo de antes. Si conoces a alguien, prueba su kayak. Y si te gusta, mira a ver qué le falta y mira a ver qué le sobra. Y intenta probar cosas antes de... Y como decía Johan Sebastián Mastropiero, sobre todo, que no te puedan probar nada. Pero tú prueba cosas. Tú prueba cosas. Porque, además, volviendo también a otro punto del tema kayak en sí mismo, pues hay tres tipos de materiales. Kayaks de madera vais a ver muy poco. Se suelen hacer a medida, suelen ser casi, casi, digamos, por encargo. Kayaks de plástico haya porrón. El kayak de plástico tiene una ventaja que es muy difícil de romper. Puede salir a una playa con una playa de rulos y es muy difícil que le hagas daño al kayak de plástico. A cambio, solo desliza bien cuando es nuevo, luego se raya y tiene mayor rozamiento. Y, por último, los de fibra, composite y ahí está la fibra de vidrio y el quebra de carbono. Que deslizan mejor, pesan menos, son más rígidos, pero una salida en una playa de roca, de rulos, de piedras, de canto rodado, pues puede ser el último día de ese kayak hasta que pase por el taller. Y, lógicamente, en un entorno así es difícil que alguien te deje probar un kayak de carbono. Uno de plástico te dejaría cualquiera. Sí, no, en todo caso, me parece que no hemos tocado el tema de los materiales en profundidad. Lo hemos tocado así un poco superficialmente y es una buena idea para hacer un capítulo. Pero sí, un poco volviendo a lo que hemos hablado hace un momento, una buena referencia para saber, digamos, la forma de un casco, pues una buena referencia siempre es colocar el kayak, digamos, en el suelo. Si se va hacia un lado, hace pum, se gira hacia el lado, pues quiere decir que tiene el casco con una V muy marcada o muy redondo y es una buena señal para hacerte una idea de la estabilidad que pueda tener. Y bueno, un poco como tú decías, Key, pues claro, el que pueda probar, que pruebe. qué raro va a ser la gente que te ponga excusas para que le pruebe su kayak y darte una vueltecita cerca. Y si no, como comentamos en el kayak de segunda mano, pues si no lo tienes claro, compra de segunda mano porque si sabes comprar y vender, pues prácticamente obtendrás el mismo dinero que gastaste, incluso a lo mejor puedes rascar algo más de dinero y sacarte algún dinero extra. Pero bueno, el kayak de segunda mano que nos perdonen los fabricantes y los vendedores es una muy buena opción para la gente que quiera comprarse algo y no lo tenga claro. También, en principio, en los centros de alquiler y de excursiones suelen tener kayaks muy, muy, muy amigables. Muy, muy, muy amigables y si alquilas en un sitio de alquiler o de excursiones y te sientes cómodo pues pasan dos cosas. Una, tampoco serán kayaks demasiado caros, o sea, será una buena opción para empezar hasta que vayas definiendo qué es lo que te va y qué es lo que no te va y dos, hay que pensar que estos centros de excursiones, algunos, a final de verano liquidan material a precio de locura porque tienen que renovar material para el verano siguiente. Entonces, bueno, si te encaprichas de uno de estos modelos amigables, buenos para empezar un tiempo para coger fondo y tal, pues puedes interesarte por saber si liquidan material a final de verano. También hay que decir que hay mucha gente que a final de verano dice, esto no es para mí y el que vende, el kayak que se compró a principio de verano, lo vende a muy buen precio en septiembre. Sí, en todo caso, hay tres modelos que yo considero un poco emblemáticos que son como como los Land Rover del kayak, que la verdad es que cumplen bastante, son muy sufridos, se pueden encontrar por buen precio y para la gente pues que empieza pues son una escuela genial para iniciarse y yo por ejemplo pues estoy pensando en el primer kayak de mar que tuve yo que es el Rotomodi Sack que es un barco que vale para todo, o sea, lo he utilizado a un montón de gente y sigue fabricando desde hace un montón de años y está muy bien. Otro muy famoso que mucha gente conocer es es el Rainbow Laser, también se puede encontrar muy bien de precio y otro que también he probado yo y es muy chulo y vale un poco más dinero pero yo creo que vale la pena la inversión es el Wilderness Tempest. Todos estos señores no nos patrocinan pero bueno. Porque no quieren, porque no quieren, porque no quieren, pero hay que decir que cualquier kayak de Rotomod, cualquier kayak de Rainbow y cualquier kayak de Wilderness suelen ser bastante amigables, o sea, suelen tener dimensiones que te dan confianza por la estabilidad, suelen tener geometrías confiables el Isaac que por cierto has dicho una mentirijilla porque dice que estuviste tú y todavía lo tienes y todavía lo tienes. Es que no quiero deshacerme de él. Además de que, bueno, para prueba un botón, no quiero deshacerse de él a pesar de ser de plástico y pesar un huevo porque la verdad es que va súper bien, es un kayak que va súper bien y que incluso le han salido clones. Se pueden comprar clones del Isaac, del Rotomod, escrito Y-S-A-K Y-S-A-K existe todavía, todavía se fabrica a un precio a un precio imbatible y existen los clones y de segunda mano hay más que Pandas por ahí por el mundo. Entonces Pandas, Seat Pandas y Fiat Pandas quiere decir hay más Isaacs de segunda mano que Fiat Pandas. Pero vamos, en general cualquier modelo de Rainbow suelen ser aparatos amigables y ya unos tienen más desempeño que otros, claro. Y bueno, luego hay otro tema que mucha gente también que no conoce este mundo pues se plantea y dice ¿qué hago? ¿Me compro un kayak individual? ¿Me compro un kayak doble para salir con mi cuñado? ¿Con mi mujer? Bueno, esto ya hicimos un episodio sobre el kayak doble y a modo de resumen pues sí, un kayak doble está muy chulo pero un kayak doble solo lo debes comprar si estás convencido de que vas a salir con dos personas porque uno solo es un martirio y dos personas pues bueno, si ya es difícil uno a veces marcarse la voluntad y la disciplina de salir pues encima debe depender de otra persona para salir a navegar pues a lo mejor ese maridaje o esa relación pues se puede se puede se puede romper ¿vale? Entonces diferencia muy bien entre lo que vas a hacer o vas a poder hacer y lo que te gustaría hacer ¿de acuerdo? Y entre la duda nuestro consejo es un kayak individual si ves que te muera el kayak doble oye, pues te compras otro y que sea doble Sí, pero individual si te da lo mismo si puedes elegir individual y si quieres saber por qué pues oye hoy es nuestro capítulo del kayak doble y seguro que sales de dudas porque ahí lo explicamos todo súper bien ¿verdad? Y un poco más súper bien y un poco más súper bien y un poco más somos buenísimos bueno llega el momento de hacer balance y decir bueno todo no es bueno en el tema del kayak de mar o sea es un el kayak de mar es un poco no sé quién lo lo llama la bicicleta del mar porque es un aparato que si lleva tan muchos pues te permite viajar con él te permite llevar equipo de acampada adentro te permite llevar comida agua te permite desplazar mucho peso más o menos hasta el que diga al fabricante menos tu peso corporal todo ese peso de equipaje lo puedes llevar y los fabricantes suelen saber muy bien qué peso aconsejar qué rango de pesos aconsejar para que funcione un kayak ¿vale? y ahí ya está tu tu imaginación porque dentro de un tiempo hablaremos de gestas en kayak y veréis que que el límite está en la mente de las personas no está en los aparatos pero todo no son ventajas hay que tener mucho cuidado con el tema del kayak de mar porque el kayak de mar funciona principalmente en el mar y el mar es un medio cambiante y el mar es un medio que no tiene amigos es un medio en el que hay que cuidar escrupulosamente el tema de la seguridad el mar que ves cuando sales no tiene por qué ser el que haya cuando vuelvas ni tampoco el que haya dicho la previsión cuántas veces había una previsión y lo que ha sucedido es otra cosa distinta y has dicho oh el señor del tiempo y el parte meteorológico que dieron por el canal 9 cada hora y tal no decía nada de esto bueno pues que el tiempo no está sujeto a nada el ministerio de fomento no lo pone el tiempo pues hay una previsión que puede cumplirse o no cumplirse entonces hablamos de seguridad en algún capítulo y tenemos que seguir hablando pero equipamientos importantes de seguridad por ejemplo es compañero o compañera o compañera o compañere aquí somos inclusivos alguien más alguien más alguien mes alguien mos no salir solo está bien ser un machote está salir que se lo digan a Andrew Macaulay ¿vale? pero el mejor equipamiento es un compañero aparte de un compañero equipamiento imprescindible es un chaleco nosotros somos fundamentalistas del chaleco del chaleco puesto el chaleco puesto en tu cuerpo y abrochao ¿vale? esto un chaleco que no está en tu cuerpo y abrochao es como un casco en el transportín de la bici yo conozco uno que lo llevaba en el transportín y cuando se abrió la cabeza no le dio tiempo a ponérselo antes de abrirse la tapa de los sesos ¿vale? y con el chaleco pues puede pasar algo parecido sí lo que también me gustaría apuntar aquí es que bueno el kayak de mar pues muchas veces pues para algunas cosas que quieras hacer con él pues solo está de límite tu imaginación ¿no? o sea pues seguramente este capítulo lo vais a escuchar mucha gente que os gusta pescar y nosotros personalmente pues conocemos mucha gente pues que pesca pues con un kayak cerrado obviamente que no vas a tener las mismas sensaciones ni las mismas ventajas que con un kayak abierto o un kayak sit on top o sea por ejemplo ponerle una sonda va a ser más complicado pero os podemos asegurar que por ejemplo con un kayak cerrado se pesca de cine y por ejemplo para pescar al Currip Can pues todos son ventajas porque puedes obtener una velocidad más intensa y más sostenida incluso puedo deciros que yo he visto mucha gente pues que utiliza utiliza el kayak cerrado pues para pues para hacer snorkel aunque os pueda parecer increíbles pues tiene muy controlado el tema de subir y bajar del kayak y luego pues de digamos de fondearlo entonces sí estoy de acuerdo que a lo mejor para esas situaciones pues tanto como hacer snorkel o pesca un kayak abierto pues puede puede resultar más apetecible pero bueno con un kayak cerrado se puede hacer casi lo mismo solo es una cuestión de habilidad y entrenamiento y la habilidad se consigue con el entrenamiento pero vamos tenemos un capítulo que habla sobre pesca con una persona amiga nuestro que fundó un club y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos tiene un libro sobre pesca tendremos que hablar en otro momento más de pesca pero en este capítulo podéis también ver qué posibilidades tenéis con el tema pesca y kayak para los que os llame el kayak por este por este motivo está ese capítulo ahí pesca en kayak pues sí porque precisamente vamos a ver los kayaks abiertos para pescar están geniales no vamos a descubrir nada a nadie diciendo esto pero los kayaks abiertos pues tienen unas formas que no son las más optimizadas digamos para funcionar en el mar o en el mar los días que el mar está tontorrón de acuerdo como os hemos comentado pues el tipo de kayak de mar pues a partir de digamos de una eslora y de una manga y tal y siendo un kayak cerrado pues normalmente funciona mucho mejor que un kayak abierto pero bueno esto es como ¿qué quieres más a papá o a mamá? pues obviamente para tener las ventajas de un kayak abierto pues tienes que renunciar a otras cualidades que tiene el kayak cerrado esto ya depende de cada persona y en muchos casos pues hay personas que incluso tienen un kayak abierto para los días de pesca y un kayak cerrado para los días pues que quieren hacer más kilómetros de hacer más caña o tener otras sensaciones efectivamente tenemos llegamos con esto al capítulo guardación y conservación que es un capítulo delicado o sea no solo tienes que aprender que no hemos hablado de aprender a ir en kayak en ningún momento quizá deberíamos haber dicho que en algunos centros de excursionismo pues pueden dar cursos todos te van a dar una iniciación o van a comprobar que sabes un mínimo para no perderte o te van a mandar con un monitor pero bueno al final si tú vas a convertir esto en un deporte tú y yo pues tienes que cuidar las cosas tienes que ser consciente de que todo lo que toca todo lo que toca contacto con el agua del mar está expuesto a ser corroído hasta hasta sus últimas consecuencias entonces que tienes que ser muy aseado endulzando cada vez absolutamente todo o cada vez o si o si tú navegas todos los días por lo menos una vez a la semana lavarlo todo con agua dulce y secarlo a la sombra todo si no cualquier cosa que no siga que no siga este procedimiento morirá morirá en menos de una temporada da igual el material no es que es acero inoxidable muy bueno el acero inoxidable muere por el salitre no es que es plástico porque el salitre muere por el salitre y el sol el o sea todo muere entonces tienes que cuidarlo y luego otro capítulo del que ya hablamos que fue de la logística y la estiva o sea como muevo un kayak de mar hay un capítulo que habla sobre esto habla de vacas habla de 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 slingas habla de de cómo lo llevo dónde lo guardo eh clubs garajes vacas podéis leer ese capítulo pero pensad que tenéis que tener un sitio en el que haya una la dimensión principal del kayak es la más problemática que es la longitud pues que quepa que quepa la sombra que quepa que quepa a salvo de de los elementos de los insectos de de todo esto y que vas a tener una vaca o un carrito hablamos incluso tenemos un capítulo que habla del kayak y los problemas de espalda de un muchacho Diego Conesa un saludo para Diego que bueno pues como es imposible porque tenéis que ver el capítulo para saberlo subirlo a la vaca pues tiene un carrito que lleva con un remolque y así es más cómodo para para llevarlos y traerlos pero bueno esto es yo sé que es un impedimento pero que se resuelve pues o con vacas o con clubs clubs sitios donde te dejan que lo guardes y que vayas allí a salir desde allí principalmente sí y un poco relacionado con el tema de la seguridad es también deciros que bueno según el entorno donde vayas a navegar pues lo puedes tener muy fácil aquí por ejemplo donde navegamos que yo que es aquí en el Mediterráneo que no es un digamos no es un mar muy bravo y navegamos siempre la de la de la costa pues el tema no tiene mucha complicación ¿no? pero hay otros entornos así con la costa más recortada donde hay más accidentes geográficos y hay más elementos así potentes como las mareas o las olas pueden ser más grandotas o en un momento dado el viento más más tontorrón ¿no? pues que aparte de mirar la previsión y estudiar la climatología como os hemos apuntado antes pues también tienes que tener unas nociones de navegación en el sentido de por donde puedes navegar marcarte un rumbo tener unas referencias unas vías de escape controlas las mareas porque de eso va a depender mucho pues de pasar un buen rato encima de un kayak o tener un susto o o mal rato eso a lo mejor si es nuestra zona de paleo habitual pues lo tendremos bastante identificado y controlado pero si vamos a si vamos a navegar por un sitio nuevo es una cosa que hay que estudiar muy bien y si no eres capaz de estudiartelo bien pues lo mínimo que puedes hacer es pues pedir a gente pues a gente del lugar ayuda pues para que te comente pues pues las particularidades de ese sitio por el cual vas a navegar pero bueno insistir una y otra vez que la seguridad es lo principal y dentro de este de este tema también hay que pues ir averiguando poco a poco que esto tampoco no se aprende desde el primer día pues un poco en función de las olas y el viento que haya pues decir oye pues voy a estar a la altura técnicamente voy a ser capaz de responder me lo voy a pasar bien no voy a sufrir o si lo ves muy mal decir oye pues me voy a tomar un café me voy a tomar una cerveza y lo dejo el kayak para otro día este es un proceso que a todos nos cuesta poco a poco a veces con algún susto o a veces con digamos un poco de cobardía de no ser valiente de salir ese día pero bueno más vale disfrutar que pasar un rato mal pues sí al final la idea debe ser hoy me he propuesto ir si salgo bien y si no pues almuerza y tan amigos pero el caso es que no sea por no ir porque pues eso las previsiones fallan el wingurú el wingfinder el wingleches el todo todo eso está muy bien toda tal pero lugareños costumbres hablar con los nativos echar las cartas mirar un poco y si al final no lo tienes claro si al final no lo tienes claro seguro que hay un bar cerca para almorzar tomar un café o una cerveza y hablar de lo que harás el próximo día que salgas o volverte a casa no tienes ninguna obligación de navegar ese día es algo que hacemos por gusto porque nos divierte porque es nuestro deporte y porque afortunadamente no hay que trabajar todos los días y bueno esto sería un poco así de forma muy resumida lo que nosotros entendemos sobre el kayak de mar y lo que recomendamos pues a la gente que tenga muy poquita idea sobre este tema de todas estas cositas que hemos estado hablando hay capítulos que hablan más en profundidad la mayoría de las cositas hay capítulos que hablan más en profundidad y que los tenéis como siempre en planetacayac.com en Anchor en Spotify en Google Podcast en iTunes y en todas las plataformas de podcast que a las que podéis acceder tenemos nuestra página web donde de cada capítulo hacemos una pequeña entrada de blog a modo de resumen para que si no tienes claro si oír el capítulo pues ver un poco de qué va un pequeño avance y ver si va a satisfacer tu curiosidad o no y en última instancia pues estamos a disposición para recibir comentarios consultas ideas sobre próximos capítulos no lo sabemos todo pero seguro que conocemos a alguien que sepa de todo de cada cosa y y bueno vamos entrevistando gente que hace cosas importantes interesantes para que este deporte pues se difunda y se vea como una posibilidad para cualquiera pues sí a la gente a los haters posibles que tengamos deciros que estamos muy a tope con el proyecto de que tenemos mucha gente aquí en la recámara esperando a ser entrevistados y por favor no dejéis de escucharnos porque ya os podemos decir que se avecinan capítulos muy interesantes y muy divertidos y además con lo que estamos ganando me quedan dos letras del Benley nada más y ya lo tengo totalmente pagado o sea que dejad no dejéis de escuchar y atender a nuestros sponsors cuando los tengamos vale y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales todas las que existen y algunas que todavía no y en el correo electrónico planetadecayac arroba gemail.com gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo adiós amigos hasta luego a todos y a todas navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak